Mezcla rara de museta y de mimí Con caricias de Rodolfo y de Sonar Era la flor de París que un sueño de novela trajo al arrabal Y en el loco divagar del cabaret Al arrullo de algún tango compadrón Al entamón de ilusión soñaba con de grie Quería ser Manon Francesita, que trajiste mi pirata Sentimental y coqueta La poesía del cartier ¿Quién diría que tu poema de griseta Solo una estrofa tendría la silenciosa agonía De Margarita Gotiel? Más la fría sordidez del arrabal Agostando la pureza de su fe Fue sin hallar a su duval Secó su corazón lo mismo que un tinque Y una noche de champán y de cojón Al arrullo funeral de un baldoneón Pobrecita, que trajiste mi pirata Sentimental y coqueta La poesía del cartier ¿Quién diría que tu poema de griseta Solo una estrofa tendría la silenciosa agonía De Margarita Gotiel? Gracias por ver el video Gracias por ver el video